Hoy haré la revolución En mi coche hay nuevo Hoy haré la revolución Por fin compré este objeto de desdéu Comprar es beber Hoy haré la revolución En mi coche hay nuevo Hoy haré la revolución En mi coche hay nuevo Comprar es beber Vivo esperando a cobrar Para gastar de todas las pegas Vivo esperando a cobrar Para agarrarme una borrachera Esclavos de trabajo Esclavas del hogar Esclavos ignorantes Sin mentalidad Seamos por un día Capaces de pensar Esta mierda tiene que cambiar Los que mueren Ya no vuelvas La anapia Tiene que llegar La violencia Nos ayudará Los que matan Se acojonarán Vivo esperando a cobrar Para agarrarme una borrachera La inteligencia Se esconde de mí El miedo se cobió al odio De cuantas vidas La vida se fue Sin intentar Ni siquiera De creer Será que estamos tontos O estamos engañados O estamos enredados En comodidad Los más tontos de todos Nos tienen controlados Esta mierda Tiene que cambiar Los que mueren Ya no pueden más La anapia Tiene que llegar La violencia Nos traerá el amor Los que matan Se acojonarán Hoy haré la revolución La violencia Gracias por ver el video